Hola que tal chicos, yo soy Arlex, bienvenidos a la diversión, bienvenidos a un capítulo más de Rolly Polly Monsters Chicos, en el día de hoy vamos continuando en esta historia, en este juego que la verdad me ha parecido bastante chévere chicos Hoy vamos a empezar aquí con lo que sería el tercer capítulo que aparece esta calabacita, vale, vamos a entrar Vamos a ver como lo va, espero que ustedes apoyen el video con su preciosísimo like Recuerden que ya hay más videos de este juego en una lista de reproducción que pueden ustedes ver Así que empezamos con el primero, vale Ok chicos, lo primero sería tirar una bomba por aquí suave, vale Bien, empujamos este por acá, perfecto, ahora deberíamos tirar una bomba por acá, que pase al otro lado Perfecto, y ahora una un poquito más acá, a ver si cae donde queremos Bien, vale, eso era chicos, claro, para que se corren hacia un lado, hacia el otro y luego cayera encima, no Vamos a ver Vale, perfecto Vamos con el siguiente nivel Ok, wow Está súper, súper bueno, eh ¿Qué se supone que tenemos que hacer? Bueno, a ver, deberíamos tirar una bien acá Vale Vale Perfecto Se supone que ahí caen y van a triturar alguna cosa así, ¿no? Claro que sí Y ahora le vamos a hacer un tiro No sé si así mismo, eh Vale, claro que sí chicos Muy bueno ese nivel Perfecto, eh Perfecto, eh Estuvo Perfecto, perfecto chicos Vamos Vale, vamos para el siguiente nivel Ok, venga Tiremos primero Este de acá abajo, ¿vale? Bien Ahora, deberíamos pegarle uno más o menos por aquí para que toque esta roca Eso Y lo empuje Vale Y ahora uno por aquí para que caiga ahí Perfecto Genial Y otro más o menos por acá, eh Vamos Perfecto Muy bien chicos Esa era la idea Obviamente que las tres se catapultaran, ¿no? Y si se fijan chicos, ustedes El segundo que hicimos es el de la roca Si lo hubiéramos hecho de primeros Quizá nos hubiera tapado para pegarle al otro, ¿no? Así que Vamos por un nivel más Oh Vale, aquí Vamos a hacer dos tiros Uno para que caigan todos estos Vale Vamos a ver si podemos Hacer por acá este Sí Oh Bien Súper, súper, eh Vale Ahora vamos a hacer un tirito un poco más suave por aquí Venga, 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 venga No te pases tanto Genial Ah, vale, vale Ahora un tirito un poquito más suave Ahí, ahí, ahí nomás Ahí nomás Uh Qué buena chicos Nos salió perfecto, eh Nos salió perfecto Estuvo súper, súper bueno Vamos Vale Vamos por el siguiente chicos Ok chicos, vale A ver, eh Hay un pulsador Que va a empezar a matar A esas cositas de allá, vale Pero entonces Lo primero que tenemos que hacer Sería quitar Ok, vale Un poco Un poco más duro este Para quitar Eso Este peso de acá Vale Y ahora sí Empezar a tirar Ahora Vale Ahora Vale Ahora Vale Y ahora Uh Vale Estoy esperando a ver si me dan Estas escaladas Porque fallamos uno ¿Eh? Fallamos uno Vamos Oh Vale chicos Perfecto Ok chicos Vale Wow Este nivel está bueno A ver Lo que veo que podemos hacer Sería Intentar darle una bomba A la parte de arriba Para que se vaya volando Esa piedra Ahora vamos a intentar Si le pegamos por aquí Perfecto Muy bien Ahora deberíamos entonces Poder Dañar este cristal Para que salga volando Esa rueda ¿No? Entonces a ver si le pegamos Por aquí Ok Estuvo bueno Pero Vamos Vamos Oh Genial Genial ¿Vale? Pero me pregunto ¿Cuántas calabras me darán? Porque creo que fallamos Una vez ¿No? Ojalá que me den las tres calabras Pero si era así Estuvo súper chévere Vamos Otra Perfecto No me dieron Fue el excelente Pero si las tres calabras ¿No? Ok chicos Yo creo que lo que Podríamos hacer Sería intentar Dar una bomba Que venga por acá abajo Vamos a ver Y quite A ver Quite Esto Bien Vale Ahora intentar Correr esta Vamos A ver Creo que Funciona Creo que funciona Vamos 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 Ok Creo que era así Si 3 2 1 Wow Ahí está Genial Hola Bueno Es que Claro Había que quitar Hay que quitar El paso Para que corriera Esta ¿No? Perfecto Vamos al nivel Número 7 Ahora si me dieron Ya La excelencia Vamos a hacerla Hasta el nivel 10 Vale Ok chicos Lo que veo que vamos a hacer Es intentar Primero que todo Bajar este de acá Y luego Apuntarle a este Venga A ver Debería haber funcionado Para que este Venga Y toque este de acá Vale Perfecto Y ahora Intentar Tirar una bomba Acá Ok Y se supone Que él debería Bajar por aquí Vale Chicos Parece que lo hemos logrado Si señor Wow Estaba muy complicado Porque básicamente Había que Tomar Ese palo Para que caiga Uno para allá Y otro para acá Vale Estuvo muy bueno Este nivel Vamos a ver Si me dan Mis tres estrellas Perfecto Oh Me la ayudan también Con ese Estuvo Genial Vamos para el nivel Número 9 Chicos Ok Lo que veo Que primero Podríamos intentar hacer Sería dar un tiro Por acá Vamos a ver Si cae bien Perfecto Ahí está Ahora Habría que quitar Este Dándole por aquí Vamos Perfecto Y ahora uno Más suave Aquí Golpea Vamos Vamos Se fueron Vale Perfecto Pero la pregunta Es Me darán las tres estrellas O sea Fallamos uno Vale Porque si era así Había que empujar Los otros Había que hacer Que cayeran primero Y más Vamos Vale Perfecto Me salió Me faltó solamente una Pero vale La aceptamos Venga El nivel número 10 Que va a ser el último De este gameplay Ok Venga Lo que estoy viendo Lo que primero Terminamos a hacer Sería intentar Dañar esto de acá Vale Bien Dejamos eso libre Ahora Nos vamos por acá Dañamos esto Vale Cae ahí Cae esta tabla Y se supone Y se supone Que ella Va a hacer el resto Vale Debería golpear Esto acá Ahí está Uy Mira Perfecto La verdad Un nivel muy chévere Chicos Vamos a ver si nos dan Las tres estrellas Estuvo muy bueno Porque claro Obviamente Había que quitar Para que pasaran ellas Ahí todo Venga Perfecto Genial chicos Pues bueno chicos De momento entonces Vamos a dejar El gameplay por aquí Algunos los hemos terminado En tres estrellas Super excelente Y otros simplemente En tres estrellas Que igual No está nada mal Vamos a dejar de momento El capítulo número Del número 3-1 Al número 3-10 Y en el próximo capítulo Haremos como hemos estado haciendo Del nivel 11 Hasta el nivel 20 Que es el final Espero que les haya gustado Chicos Este es un capítulo más De Rolly Poli Monster Muchas gracias por estar aquí Hasta la próxima Chao 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 chao